Por supuesto que una de las patas muy importantes de estas elecciones, aunque a veces no se arriesga, no tiene el atrevimiento que debería tener por ser un centenario partido, es la Unión Cívica Radical, que hizo un documento en la convención nacional del partido que se llama Del Dolor a la Esperanza hace dos días, el lunes, reunidos en Parque Norte, donde yo, por lo que leo, habla de un espíritu de apertura para todos los argentinos, cuidar el salario de los argentinos, que todos los que tengan cercenados sus derechos o necesiten protección lo vuelvan a tener, es decir, una plataforma normal de un partido que siempre se ha caracterizado, por supuesto, y se ha exaltado con la figura de Alfonsín en el 83, que ha defendido, que se ha caracterizado por un partido popular. Sin embargo, ahora, es precisamente esta declaración, me parece que no condice con sus aliados en la alianza de Juntos para el Cambio, pero nada, lo quiero escuchar a Mario Simadevilla, ex senador nacional por Chubut, y bueno, dirigente de la Unión Cívica Radical, que está en línea. ¿Cómo te va, Mario? Luis Laujé, para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? Un gusto conversar contigo y con toda la audiencia. ¿Cómo andás? Muy bien. Tiraba lo de la convención, porque la verdad que me llamó la atención y yo escuchaba muchas frases, y me parece que el del dolor y la esperanza, ya dolor había mucho antes, ¿no?, con las figuras de los gobiernos neoliberales del 76, con Martínez de Hoz, pero no importa, hay muchos aspectos que están escritos acá y que tienen que ver con un partido nacional que no habla y no exalta neoliberalismo y, sin embargo, está dentro de una alianza que me parece que o no lo representa o el radicalismo tiene miedo. No sé cómo definirlo, pero te quiero dejar a vos hablar. ¿Y qué querés que te diga? Bueno, pero la verdad. Yo creo que en política no está mal convocar a la sociedad, pertenezca al partido que pertenezca, a trabajar detrás de lo que se denominaba Alfoncín, denominadores comunes. Fue el último candidato a presidente que realmente convocó a los votantes en la Argentina sobre la base de una convocatoria a algo y no sobre la base del odio al otro, como pareciera ser quizá ahora, ¿no? Claro, es cierto. ¿Cuál era el objetivo común, el denominador común al que Alfoncín convocó a toda la sociedad en ese momento? Yo recuerdo que hablaba en los discursos, hablaba de Perón, de Evita, de Elisandro de la Torre, de Juan de Justo, a consolidar el sistema democrático, a terminar con 50 años de golpe de Estado, a consolidar las instituciones de la red pública. Ese fue el objetivo común al que convocó Alfoncín a toda la sociedad. Vengan todos con su banderita partidaria, pero flameando más arriba vengan todos con la bandera argentina, algo así decía al final de su discurso, ¿no? Sí, claro, sí, lo recordó Federico Storani hace poquito acá en este mismo programa. Bueno, actualmente yo no veo que haya convocatorias a trabajar detrás de denominadores comunes, detrás de objetivos que la sociedad en su conjunto persiga. Por el contrario, creo que un consultor político que ha sido nefasto para la Argentina introdujo en la disputa política, que se llama Durán Barba, introdujo en la disputa política del odio al otro. Como si el odio al otro fuera un modelo de país, ¿verdad? No lo es. Y además en este escenario político que está viviendo hoy la Argentina, donde aún dentro de las mismas alianzas hay peleas muy duras. Yo no sé si todos los que están en las alianzas, si pierden su sector interno, en la general van a votar al que gane. Yo qué sé si los votantes de Bullrich pierden, van a votar a otro representante de Junto por el cambio que pueda ganar, sean morales, males o retas, no lo sé. Creo que en el fronte de todos también pasa algo parecido. Es decir, cuando ni siquiera podemos cohesionar los frentes electorales al que pertenecemos, y yo lo veo con mucha preocupación. A ver, las alianzas deberían hacerse, no solo por sumar votos desde el punto de vista electoral, sino porque haya coincidencias programáticas. Yo no he visto en la naturaleza que se crucen chimangos con lechuza. Sí, claro, claro. Acá queremos cruzar chimangos con lechuza. ¿Yo qué tengo que ver con Esper? Claro, por eso... Yo no sé nada. Claro, claro, claro. Claro, el tema... Sí, Mario te agrego, por supuesto, Esper, y el intento, junto por el cambio, de sumar a un dirigente como Esquiaretti, que es peronista, pero que solamente tiene, aparte de ganar en Córdoba y está muy bien, solamente se caracteriza por el espíritu antikinerista, porque es como el antikinerista o el antimacrista. Es decir, acá en el mismo documento radical, dice que tenemos que convocar a las puertas de esta selección, tiene que marcar un cambio de rumbo para la Argentina, sacar de la desolación y ponerla en el camino de la esperanza, y demás, y convocar y ampliar la coalición para que se incorporen a aquellos que comparten los valores. Pero... Bueno, ahí está, compartir valores. Es claro, pero... Tenemos la misma concepción, los radicales que durante la presidencia de Iria jerarquizaron la educación con los mayores presupuestos que hubo, o la del propio Sponsín, con los planes de alfabetización que llevó adelante. ¿Compartimos la misma visión sobre el rol de la escuela pública que los que comparten otros socios de Juntos por el Cambio, como Macri, que dijo que la escuela pública es una desgracia? Claro, claro, claro. Esto yo no sé si compartimos lo mismo, ¿no? Es decir, que a mí Patricia Bullrich diga que puede hacer una alianza con la ley que está proponiendo cerrar las escuelas públicas, vender órganos. Es decir, me parece que nosotros ahí tenemos muy poco... El radicalismo tiene muy poco que verlo. Ahora, ahora, yo digo... Además, fíjate vos, la poca coherencia que tienen los personajes que hoy... Vamos a Patricia Bullrich. Pasó de ser montonera, creo que estuvo en todos los escenarios, en todos los parcos presidenciales del 83 hasta ahora, o en casi todos, en el de Alpunsino estuvo, en casi todos los parcos presidenciales, y ahora es una conservadora. ¿A cuál Patricia Bullrich le tengo yo que creer? A la que decía que la legitimidad del poder estaba en la punta de un fusil, o a esta otra que veo ahora. Es decir, no veo que haya tenido una coherencia que para mí pueda ser confiable darle un voto. Yo qué sé que va a pensar mañana. Ahora, espera, en la viabilidad que tiene el radicalismo por formar parte de Juntos para el Cambio. El radicalismo decidió en Guayuaychú. Para mí, en la gestión de Mauricio Macri jugó, pecó de no intervenir. Se hizo silencio ante un montón de cosas de un mal gobierno. Entonces, me parece bien que quiera tener participación. Pero a los hechos, lo que a mí me parece raro es que no tenga un candidato presidencial en serio, quiero decir, por supuesto que Morales habla de serlo, pero digo, de tener ganas en serio de disputar un aspaso, y llegado el caso, bueno, ya que Juntos para el Cambio lo integra el radicalismo, tener la posibilidad de ganar y tener la posibilidad de representar el radicalismo también en serio, esa alianza. Por ejemplo, Alfredo Cornejo gana en Mendoza, ganó muy bien, va a ser el candidato y el gobernador de Mendoza. Lo hace en representación de Patricio Bullrich, ¿por qué no lo hace en representación de la UCR? Y con eso le discuten al PRO la supremacía de esta alianza. No lo puedo entender. Bueno, vos me estás hablando a mí de Cornejo, que es el principal aliado que tuvo Néstor Kirchner en la elección, Cristina Fernández de Kirchner Julio Cobos. Claro, claro, también, bueno, claro. No nos olvidemos de estas cosas, ¿no? Claro, claro. A ver, yo creo que el radicalismo debe encarar, debe recuperar su individualidad para recuperar los gobiernos. Fíjate que nosotros representamos, y esto es lo que a mí a veces no termino de entender de nuestra diligencia, ¿no? Que terminamos más justificando los errores del gobierno de Macri que los aciertos de los que hemos sido siempre siendo gobierno. Por ejemplo. Ah, qué bueno eso, ¿eh? La gente está hastiada de la corrupción. La gente está hastiada de la corrupción. Yo pregunto, de Yrigoyen para acá, que fue el primer gobierno radical, Yrigoyen, Alvea, Ili, Alfonso, ¿qué gobierno radical tuvo un solo acto de corrupción? Sí, por supuesto. Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno. Fíjate vos, el enredo que hay hoy en la justicia, que los jueces han dejado de ser jueces de la Constitución y han pasado a ser jueces del poder, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno. Pasaste de la Corte de Mayoría Automática de Menem, los jueces de la Servilleta, la Mesa Judicial de Macri. ¿Qué gobierno radical, qué gobierno radical trató alguna vez de ejercer algún tipo de influencia para que lo favorezcan con algún fallo judicial? Recuérdense de aquel reportaje que le hicieron a Estrasera, cuando Estrasera estaba como fiscal en el juicio a la Junta, y la fiscalía dependía del Poder Ejecutivo, que un día dice que le fue a preguntar a Alfonso, si Alfonso quería opinar algo sobre el juicio, o quería hacer algo, y Alfonso lo sacó cartiendo. Le dijo, amigo, usted no tiene que preguntarme nada, usted tiene que actuar de acuerdo, su leal, su ley, y entender. Le digo estas cosas, la corrupción, la dependencia del Poder Judicial, si querés más, la defensa del patrimonio nacional que ha hecho el gobierno radical, cuando acá se imaginaron las empresas argentinas, las empresas de energía, que eran el ahorro y el sacrificio de varias generaciones de argentinos, gas del Estado, agua y energía, YPF, las empresas navieras, y fue el único partido que levantó la voz defendiendo el patrimonio nacional. Claro, Mario... Como el caso de la democracia cívica radical. Pero está muy bien, lo que pasa es que vos me hablás del pasado, hoy yo digo, ¿qué pasa con el radicalismo? No, no, yo te hablo del pasado, te hablo de lo que tenemos que recuperar para el futuro. No, ya lo... Si no recuperamos la decencia para gobernar, si no recuperamos la independencia del Poder Judicial, si no volvemos a defender nuestro patrimonio nacional, no vamos a tener país que valga la pena vivirlo. Bueno, entonces... Esto que yo digo, lo digo, porque es lo que tenemos que recuperar. Y el único partido que da garantía de recuperar estas cosas es la Unión Cívica Radical. Yo tengo que hacer otro... ¿Y por qué no va a las PASO? En lugar... Va a las PASO con seriedad, en lugar de estar buscando el cargo, ser vicepresidente de Rodríguez Larreta, en lugar de jugar a la interna, de qué le queda más cómodo a la interna del PRO. ¿Por qué no hace... ¿Por qué no juega con sus candidatos? Bueno, yo espero... Hasta ahora tenemos dos precandidaturas, la de Morales y la de Manes. Espero que se puedan poner de acuerdo y se llevan, pero que no desistan de su intención de competir, ¿no? Ocurre que acá los partidos políticos han dejado... Solo actúan como máquinas electorales. ¿Por qué? Porque realmente las decisiones económicas del Estado las toman los grandes grupos económicos. Y muchas veces quienes están a cargo de los cargos políticos en el Estado terminan siendo los CEOs o los gerentes de las empresas que se han quedado con la riqueza argentina. Digamos las cosas como son. Sí, claro. ¿Por qué nadie habla acá de la nueva oligarquía que hay en la Argentina? Hablamos de la oligarquía ganadera, de la oligarquía no sé de quién. ¿Por qué no hablamos de la nueva oligarquía que tiene hoy mucha vigencia en la Argentina? Que es la oligarquía de los concesionarios. Sí, claro. Yo te voy a dar un solo ejemplo. La energía. A ver, la energía. Y en esto no repito el pensamiento de Mario Simadevilla. Repito el pensamiento del general Mosconi que fue el primer presidente de una empresa que creó Don Imporri durante su primer presidencia. Como consecuencia, fíjate vos, de un hecho anecdótico, ¿no? El ejército argentino en esa época no había fuerza aérea. Tenía los pocos aviones, calcularlo que serían los aviones en el año 20, 21, ¿no? Bueno, los pocos aviones que tenía Argentina pertenecieron al ejército argentino. Durante un ejercicio aéreo, un simulacro, los aviones van a cargar hasta la única empresa que vendía combustible aéreo. Y esa empresa le dice, si no me pagás el contado, yo no te cargo combustible aéreo en los aviones. Y Mosconi dice, pero si esto me lo hubiese hecho en guerra, ¿qué pasaba? Pero después Mosconi se pone a pensar y dice, pero caramba, la única energía que se conocía en ese momento era la del petróleo, ¿verdad? Y si el que maneja la energía me lo hace con la industria, ¿qué pasa? Y si me lo hace con el transporte, ¿qué pasa? Y si me lo hace con los servicios, ¿qué pasa? El hombre no puede hacer hoy absolutamente nada sin consumir energía. Quiere decir que el dueño de la energía es el dueño del principal insumo de cualquier actividad del hombre. Ahí se crea YPF y el pensamiento nuestro siempre fue que la energía es un bien estratégico, no es un rollo o un comodity más. Yo no gano plata vendiendo energía, gano plata dando al mercado mucha energía accesible para que se desarrolle una economía y en ese desarrollo el país crece, no vendiendo energía como pasa hoy. Te quiero hacer una pregunta concreta. El radicalismo va a ser bueno, yo creo, me hago responsable, cómplice de un futuro gobierno. Yo no estoy juzgando si hay que ganarle el kirchnerismo o no, si el kirchnerismo tiene que perder, que pierda, pero estoy hablando de otro tipo de valores. Juntos para el cambio con Sper, con Schiaretti, después de un frente de esta alianza, del cierre de alianza, con quien sea, van a ser, porque hasta ahora de lo único que habló junto por el cambio es del tema del ajuste. ¿El radicalismo va a ser cómplice de ese ajuste? Bueno, ayer en la convención dijeron que no, antes de ayer. Dijeron que no, espero que esto se respete, ¿no? Pero además, ¿a quién queremos ajustar? A ver, ¿a quién queremos ajustar? No, por supuesto, sí, sí, sí. No, no, el ajuste tiene... ¿Quieremos ajustar los presupuestos educativos queremos ajustar? Es que los salarios, el costo salarial se ha hablado... Los salarios... Los representantes, un tipo como espera habla del costo del salario. También habló Rodríguez Larreta del tema de las inmemizaciones que es un costo y estoy esperando que hablen del aguinaldo porque me parece que como sigan así lo van a querer sacar también. Pero bueno... A ver, sí. A ver, no, yo creo que siempre terminamos hablando de las consecuencias y no de las causas, ¿no? Sí. Entonces, hoy hay una inseguridad muy grande. ¿Sabes lo que está pasando en Rosario? En todas las ciudades, incluso en mi pueblo, la inseguridad es muy grande. Entonces, todos te hablan de que nos armemos y salgamos a matar a quien nos pareja y de ser un delincuente. Hablamos sobre las consecuencias. Ahora, de las causas de la inseguridad y cómo combatir la inseguridad. Yo no he visto hablar a nadie todavía. Claro, seguro. Mario... Entonces, siempre hablamos de las consecuencias y no de las causas. ¿Vos qué te crees? ¿Que el debate económico de la Argentina es culpa de los trabajadores asalariados? No, sin duda que no. Sin duda que no. Mario... ¿Vos te crees que la debacle económica o el endeudamiento que tiene el Estado es culpa de la gente que hoy recibe un subsidio porque no consigue una manera de sobrevivir? Sin duda. Ojo, yo no te estoy diciendo que toda la política de subsidio sea buena y que todos merezcan el subsidio que hoy reciben. Yo te estoy diciendo ¿Estas son las consecuencias o son las causas que tienen por el centro de la Argentina? Mario... Nadie habla de las causas. Es uno de las consecuencias. Mario, te agradezco mucho la participación, el compromiso que tenés y te agradezco la participación en el programa. Es muy amable. Bueno, espero que te sirva lo que hablábamos. Por supuesto. Cómo no. Está en el inventario y salió al aire. Gracias, Mario. Muy amable por todo. Te mando un abrazo. Mario Simadevilla, ex senador nacional por Chubut.